Luego de la derrota de Napoleón Bonaparte, sus vencedores se reunieron en el Congreso de Viena, que se celebró en el año 1814. ¿La razón? Pues arreglar todo el desmadre que Napoleón había dejado en Europa, y por desmadre mereció la influencia revolucionaria que Napoleón había regado por todo el continente, y que ahora amenazaba a las viejas monarquías. Para hacer frente a esta situación, el Congreso de Viena dispuso la creación de la Santa Alianza, un organismo político-militar facultado para reprimir o aniquilar a cualquier revolucionario que amenazara a las monarquías así como a sus propiedades. Además de la creación de la Santa Alianza, el Congreso también llevó a cabo una serie de acuerdos, o arreglos, no sé cómo se le pueda decir, con los cuales se modificó la geografía política de aquel entonces. Para empezar, se dispuso que Francia perdiera todas sus conquistas, y se quedara con los mismos límites que tenía antes de la revolución. Y mientras que a Francia se le quitaron territorios, a Austria, Rusia y Prusia, se les regalaron Lombardía, Venecia, Beresavia, Finlandia, Varsovia y Polonia respectivamente. Junto a estas anexaciones, se acordó la fusión de Bélgica y Holanda, en un solo reino, caso contrario a lo que pasó en la región de Alemania, que estaba integrada por un montón de pequeños reinos, los cuales se quedan juntados en un solo país. En este caso, el Congreso de Viena dijo que no, y entonces se organizó aquella zona en 39 estados independientes. Y algo parecido pasó en la región de Italia, que también estaba dividida en pequeños reinos, los cuales se quedan unificados en una sola nación. Pero pues ante que Austria había recibido propiedades ahí, y que al Papa se le habían regresado sus estados pontificios, pues la cosa no prosperó. Y por último se restravesó la monarquía en Francia, sentando en el trono a Luis XVIII. Y este Luis, en un inicio, quiso mantener una política de equilibrio, sin cargarse ni tan para el lado de los monarquistas, amantes de viejo orden, ni tan para el lado de los revolucionarios, que posean enemigos de estos. Pura estrategia, ya que Luis XVIII quería evitar la lucha violenta entre las dos facciones. Sin embargo, pues al mián Luis le tuvo miedo a los revolucionarios, por lo que se cargó más para el lado de los monarquistas. Posiblemente Luis XVIII se murió, en el año 1829. ¿De qué? Pues ve tú a saber si de sífilis o de sida. El cabo es que pues se murió, y fue sucedido en el trono por su hermano, el conde de Artois, que fue coronado con el nombre de Carlos X. Y ese tipo, al igual que de su carnal, se tiró para el lado de los monarquistas, lo que pues le ganó la enemistad de los sectores revolucionarios, que buscaban establecer el liberalismo. Y esta situación eventualmente desembocó en la revolución de 1830, o la revolución de julio, porque pues ocurrió durante este mes. En dicha revolución, Carlos X se peló de Francia. Digo, no fue así que lo fueran a pasar por la guillotina. Y en su lugar ocupó el trono un pariente suyo, el duque de Orleans, quien ya como rey, se llamó Luis Felipe I. Porque a los franceses, ¡ah! ¿Cómo les mama el nombre de Luis? Casi tanto como a los españoles le chifla el de Felipe. Y bueno, pues aquí tenemos una combinación de ambos. Del mismo modo que la revolución francesa de finales del siglo XVIII, la de 1830 influyó en el ánimo de toda Europa, espiando rebeliones de tipo nacionalista por parte de Bélgica y Polonia, así como fincando el terreno para las unificaciones de Alemania y de Italia.